¿Lo escuchan? Es el corazón del PSOE que late ahora más fuerte y más robusto que nunca. Ha llegado el momento que estábamos todos esperando. A continuación vamos a conocer la candidatura del PSOE para el próximo, el que será el próximo gobierno municipal de San Bartolomé de Tirajana. David González Martín. Selene Jorge Herrera. Jorge Cornejo Jiménez. Minerva Medina Casimiro. Pilar Grande Pesquero. Braulio Serpa Ravelo. Nerea Maschio-Briz. Víctor Acosta Hernández. Yanet Ortega Santana. Eduardo Navarro Quevedo. Coretti Espino Álamo. Coretti Espino Álamo. Raúl Sánchez Guedes. Núria Martín Santana. Núria Martín Santana. Andrés Alexis León Valentín. Amir Aulat Saeed Bagadi. Amir Aulat Saeed Bagadi. Amir Aulat Saeed Bagadi. Amir Aulat Saeed Bagadi. Ismael Santana Nova. Recibimos a Pino Martín. Recibimos a Pino Martín Cedrez. Walid Aulat Saeed Bagadi. Amir Aulat Saeed Bagadi. Tita. Tita Domínguez Franco. Gustavo González Trujillo. Raquel López Suárez. Turno de Jesús Hernández Guedes. Iracema Hernández Marrero. Michel Díaz Castellano. Nélida García Pulido. Bartolomé Acosta Tejera. Clara Inés Martel Pérez. Kevin Paz de Vigil. Y nuestra candidata y próxima alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez Vega. Aplausos. 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 Te quiero. Esta flor, te la regalo, guárdala como recuerdo. Tu hija va a volver a ganar las elecciones. De ahí nace, de ahí nace el equipo Narváez de Don Julio. Buenas noches, amigos, amigas, compañeros y compañeras. Sobre todo, gracias, gracias por estar aquí en una noche tan especial, tan importante. Sobre todo, agradecerle a los compañeros que vienen de otras agrupaciones que hoy estén aquí acompañándome. Para mí es importante, ¿no? Me siento arropada. Gracias. Gracias. Es difícil para mí explicar lo que siento ahora, en este momento, su vida aquí en el escenario. Además veo a mis hijos por ahí, los estoy controlando. Es difícil explicar lo que siento. Me siento llena de energía, de ilusión, de fuerza, de ganas. Pero es la energía, la fuerza y la ganas que cada uno de ustedes me transmite hoy aquí en el Palacio de Congreso. Y por eso les quiero dar las gracias. Han pasado cuatro años. Ha pasado rápido. Pero ha sido muy duro, ha sido muy difícil, muy difícil llegar hasta aquí. Pero ha valido la pena. De corazón les digo que ha valido la pena. Durante cuatro años hemos pasado momentos muy complicados. Yo les llamo... Todas las semanas había un palito en la rueda, una piedra en el camino. Parecíamos a veces más bomberos que alcaldes o alcaldesas, todo el día apagando fuego. Pero la verdad es que, como les decía, ha valido la pena. Hemos vivido los momentos más difíciles y más duros del municipio de San Bartolomé de Irajana. Como ustedes saben, nosotros hemos tenido, y aquí se ha explicado también por Chano, hemos tenido pandemia sanitaria, crisis económica, crisis migratoria, las tres al mismo tiempo. Y, claro, eran momentos complicados y duros. Pero fuimos capaces, primero, de proteger a nuestros trabajadores y trabajadoras para que no... Porque no sabíamos, al principio de la pandemia no sabíamos de qué manera se contagiaba la enfermedad. Y fue realmente complicado, pero fuimos capaces de protegerlos. Al mismo tiempo buscamos las fórmulas para seguir prestando los servicios que la maquinaria del ayuntamiento no separara. Y también, cómo no, pusimos toda la fuerza y todo el trabajo en los servicios sociales de San Bartolomé de Irajana. Para que lo más básico y lo más esencial no faltara en los hogares de San Bartolomé de Irajana. Estos cuatro años hemos dado lo que para mí es algo súper importante. Yo creo que también explicaba antes Chano en su intervención. La estabilidad política. Quizás en la calle cuesta más entender a qué nos referimos, ¿no? La estabilidad política, ¿por qué? Porque esto, como explicaba el alcalde también de Las Palmas, que va a ser el futuro presidente del Cabildo de Gran Canaria. Estoy convencida, además, estoy convencida que va a tener un gran colaborador, como él ha dicho, pues, estabilidad política significa poder sacar los asuntos más importantes de San Bartolomé de Irajana. Estamos hablando de que San Bartolomé de Irajana es el motor económico de esta isla. Si a San Bartolomé de Irajana le va bien, a la isla de Gran Canaria le va bien. De ahí la importancia que tiene haber gobernado con cuatro fuerzas políticas y lo hemos hecho, que no ha sido fácil. Nos encontramos un ayuntamiento. A mí no me gusta hablar del pasado, pero a veces toca. Yo prefiero mirar hacia adelante, hacia el futuro, hacia lo que toca hacer, lo que hemos hecho y lo que toca hacer. Pero claro, es que lo que me encontré, Dios mío, hubo momentos en que daban ganas de salir corriendo, ¿no? De lo que vimos, de lo que encontramos, pero nos caracteriza la valentía y sobre todo la gestión. Cuando las cosas se ponen difíciles y complicadas, es cuando de verdad se demuestra que uno tiene capacidad y que tiene un equipo que es capaz de sacar al ayuntamiento hacia adelante. Y yo diré cositas muy breves de qué me encontré. Miren, cuando entramos a gobernar, ¿qué había? Primero, el mercado municipal. ¿Recuerdan cómo nos encontramos? No había tomado posesión y la gente nos pedía ayuda que por favor abriéramos el mercado municipal. Un mercado municipal que es el referente turístico, el sitio más visitado por los turistas que vienen a San Bartolomé de Tirajana y en eso no pudimos hacer nada cuando llegamos. Pero ahora la realidad es que si pasamos por allí, estamos en obras, más de 7 millones de euros. Va a ser todo un referente, tanto para residentes como para turistas. Un espacio sostenible, un espacio que vamos a poder disfrutar los que vivimos aquí y los que vienen a visitarnos, que no son pocos y que además ese sitio va a ser de apostar por el kilómetro de producto cero, el de poder hacer ferias, recinto ferial en definitiva. Eso fue lo primero que nos encontramos. Pero además, ¿ustedes recuerdan cómo estaban los sindicatos en San Bartolomé de Tirajana? Cuando iban las oficinas municipales, ¿qué nos encontrábamos? Compañero Gustavo Santana, ¿qué nos encontrábamos? El caldero, el bombo, venga a protestar, venga. Porque no había diálogo, no había comprensión. Los sindicatos de San Bartolomé de Tirajana, que son los representantes de los trabajadores y trabajadoras, y aquí hay algunos de ellos. Era horroroso, el alcalde no solo nos lo recibía, sino que Recursos Humanos había convertido en la herramienta del castigo, ¿no? De la pena y del castigo a aquel que no te reía, el chiste político. Los proveedores, ¿qué pasaba con los proveedores? No querían trabajar con nuestro ayuntamiento. Ocurrió que de repente nos vimos que los proveedores no querían prestarles servicios. Las facturas no se pagaban. Hemos pagado más de 16 millones de euros en facturas irregulares de la anterior alcalde, que yo podría haber dicho, yo no he hecho ese contrato, vaya usted al juzgado, lo reclama, pero era nuestra responsabilidad y nuestra obligación. Y es un poquito lo que nos encontrábamos, he hecho un pequeño resumen de la cadena de despropósitos que nos dejó ese anterior alcalde. Voy a beber un poquito de agua. Lo que les decía, una cadena de despropósitos hizo que San Bartolomé Tirajana dejara de ser lo que nunca pudo dejar de ser, el referente, el referente de la isla Gran Canaria, ese motor económico. Pues miren, no solo no fuimos capaces, sino que además de esa estabilidad política, cada día con mucho esfuerzo, con mucha constancia, con mucho diálogo, y sobre todo con un gran equipo humano y de la mano de los trabajadores y trabajadoras de la administración, fuimos resolviendo todos los problemas. Y yo les digo una cosa, si con pandemia sanitaria, crisis económica, cierre total y absoluto del turismo en San Bartolomé, nuestro único motor económico, y la crisis migratoria, y un pacto a cuatro fuerzas políticas, a ver qué candidato supera esto. Lo quiero ver. Hablando de candidatos, hoy quiero decirles que me siento tan feliz y tan orgullosa de ser la única mujer que va a aspirar a la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana. Orgullosa, orgullosa de ser la única mujer, la única candidata. Miren, de estas cositas, de lo que nos encontramos, a lo que hemos ido haciendo, también una pequeña pincelada, no mucho, porque hoy toca hablar sobre todo del equipo humano, la parte humana, los que me van a acompañar, los que no van a acompañar, lo que yo llamo el equipo Narvaez, que son ellos y ustedes. Yo les hablaba antes del mercado municipal. El mercado municipal, hoy, cualquiera que pase por allí puede ver la espectacular obra, la espectacular inversión. Yo les contaba, más de 7 millones de euros, ese espacio se va a convertir en un espacio referente para accidentes, para turistas y esa es la realidad. Nosotros, más que hablar, hacemos y demostramos con hechos. Otra realidad, pues me gustaría hablar, por ejemplo, de las obras en San Bartolomé de Tirajana, la Gran Canaria 500 en San Agustín, una obra espectacular, una inversión. Yo siempre no me canso de decir que esa es la obra que a mí me gustaría de cara al futuro de San Bartolomé de Tirajana. Ese es el futuro, lo que yo quiero proyectar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de espacios de preferencia para el peatón, un carril bici, pasear, caminar, la seguridad, el embellecimiento. O sea, la Gran Canaria 500 es un ejemplo claro de lo que debe ser el futuro para San Bartolomé de Tirajana. Obras tan importantes también como el edificio, al lado del edificio del INEM, también otra obra importante de iluminación, de descanso, de pasear, de ganar plazas de aparcamiento tan importante, cada vez más en San Bartolomé de Tirajana, la movilidad y ese aparcamiento que va a potenciar el consumo y los comercios locales de San Fernando, en esa zona comercial abierta. A mí también me encantaría hablar de la piscina municipal de San Fernando. ¿Cómo era la piscina municipal de San Fernando cuando entramos a gobernar? Obsoleta, antigua y todas las semanas habían quejas. Hoy no hay gas, hoy no hay el gas hoy, hoy los motores están rotos, hoy el agua está fría. ¿En qué se ha convertido la piscina municipal de San Fernando? Todo un referente de instalación deportiva, tanto para residentes como para turistas del mundo del deporte, de la natación. Y yo les voy a contar una anécdota. Cuando empezamos a gobernar hace cuatro años en una cafetería, tomando un café, aquí en San Fernando, porque por cierto, vivo aquí y voy al colegio aquí, y todo lo hago aquí. Lo digo por si alguno se anima a venir a ese padrón aquí en San Marto de Tirajana antes de presentarse. Pues en una cafetería, un vecino que se estaba tomando un café al lado, sin yo darme cuenta, pues cuando terminó el café, con el ticket del café, me escribió con un bolígrafo rojo unas palabras, unas letras, dobló el ticket y me lo dio. Claro, me quedé un poco descolocada. Dice, no, ahora cuando yo me vaya tú lo lees. Y lo abrí y ponía, unos cuantos vecinos te hemos votado para que tú resuelvas nuestros problemas. Por favor, arregla la piscina de San Fernando. Y yo eso me lo guardé. Dos años después, teníamos esta espectacular, teníamos esta espectacular, inaugurábamos esta instalación deportiva en San Fernando, y yo saqué el ticket, yo me lo guardé en mi casa. Yo saqué el ticket y digo, a esto hemos venido, a solucionar los problemas a los vecinos y vecinas de San Bartolomé de Tirajana. Y el vecino, curiosamente, estaba por allí y vino y nos dio la grasa. A eso hemos venido a San Bartolomé de Tirajana, a resolver los problemas de este municipio. He dicho el mercado municipal, he dicho la Gran Canaria 500, he dicho la obra del espacio donde está el edificio del INEM. También, como no, el programa de asfaltados ha sido espectacular. ¿Cuántos años hace que en San Bartolomé de Tirajana no se asfaltan las calles? ¿Cuántos años hace? Vamos a ir a cada barrio, a cada calle, a asfaltar, a alumbrar. Y hemos hecho un trabajo espectacular que vamos a seguir desarrollando porque todavía, como pueden ver por las calles, seguimos con el trabajo de asfaltos en este municipio. Cuando hablamos de gestión, a mí también me gustaría hablar de medio ambiente, de seguridad. Somos el municipio que más ha gastado en seguridad en San Bartolomé de Tirajana. Y uno va cumpliendo años y te vas dando cuenta que la seguridad cada vez es más importante. Cuando las cosas van bien, pues van bien. Pero cuando la cosa se pone complicada y hay una emergencia, es cuando te das cuenta de que es muy importante la inversión en seguridad. Hemos hecho una inversión espectacular, tanto de cubrir las plazas que hace falta, que estamos en ese proceso, como en vehículos, en drones, en emisoras. En fin, el vehículo del puesto de mando avanzado, la embarcación de rescate de la costa. Ha sido espectacular porque ¿cuántas personas vienen a San Bartolomé de Tirajana a pasar sus vacaciones? ¿Cuántas personas vienen a eventos importantes, como puede ser un carnaval? Más de 350.000 personas participaron en la cabalgata. O sea, ¿pasó algo grave? No, pero eso es seguridad, eso es invertir en la seguridad. Me encantaría hablar de educación. Hay un antes y un después en el área de educación. Clarí ha hecho un trabajo espectacular de formación, sobre todo de educar a los más pequeños y a los adolescentes. El primer foro de educación nacional se hizo aquí. Y cómo no, el trabajo que ha hecho, como por ejemplo, el Centro de Educación Especial en Pedrazo, que los padres con los niños y las niñas de educación especial no tengan que trasladarse a otro municipio. Y eso es una realidad hoy aquí, en San Bartolomé de Tirajana, gracias al trabajo que han hecho los compañeros y compañeras. Hemos hablado también, a mí me encantaría nombrar, igualdad, juventud, el trabajo que se ha hecho, ¿no? Que las mujeres víctimas de violencia de género, por fin, son atendidas y escuchadas y tratadas en el municipio, gracias a la consejera más joven de la Corporación Iracema. Y así, un montón de cosas más. A mí, para mí, la joya, la joya. Bueno, pero es cierto, antes de hablar de la joya de la corona, que para mí es Recursos Humanos, quiero darle las gracias a una compañera que está aquí, Elena Mañez, a un compañero que está aquí, Gustavo Santana. La cantidad de personas que han tenido una oportunidad de insertarse en el mundo laboral, creo que es fundamental. Darle la oportunidad a la gente de que se forme, de que se preparen, de que tengan una oportunidad en el campo laboral. Y esa labor se ha hecho gracias a ustedes, al gobierno de Canarias. Y aquí en San Martín de la Metirajana, más de 400 personas han tenido la oportunidad de formarse, de prepararse, de sacar un certificado oficial debajo del brazo, sea en jardinería, sea en socorrismo, sea, estamos hablando de los convenios de los PFAE. Gracias, gracias, porque esas 400 familias, hoy tienen más oportunidades y hoy están trabajando. Les decía, la joya de la corona, la joya de la corona para mí es Recursos Humanos, mientras que a lo mejor para otros alcaldes ha sido la herramienta de castigo. Dios mío, castigo, Recursos Humanos, si tiene que ser todo lo contrario. Para cualquier empresa pública y privada, los Recursos Humanos son la parte esencial, la parte más importante. Y vuelvo a repetir, para mí, no me canso de decir, San Bartolomé de Tirasana es como una gran balanza. En una parte de esa balanza está nosotros, los que vivimos aquí, en la otra parte de la balanza está el motor económico, los turistas que vienen a visitarnos. ¿Quién mantiene esa balanza? Los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirasana. A todos ellos, gracias, porque en los momentos más duros y más difíciles arrimaron el hombro, trabajaron muy duro y siguen haciéndolo. El área de Recursos Humanos ha sido espectacular, la gestión. Por cierto, al frente de ese área, Pino Martín Cedrés con Jorge. Necesito que Pino Martín Cedrés salga a aconsejarla. Pino Martín Cedrés representa al número 3 en la mayoría absoluta en San Bartolomé de Tirasana. Recursos Humanos, hemos hecho una labor. Me van a permitir que les cuente solo un poquito, porque ha sido tanto el esfuerzo, el trabajo, y cuando uno lo consigue, es que necesitas contarlo, porque ha costado mucho, cuesta tanto mover un papel. ¿Verdad, Buque, que tú formaste parte de aquí, del equipo Narváez? Cuesta tanto mover un papel, cuesta tanto sacar la gestión y tramitar un expediente. El área de Recursos Humanos ha sido espectacular. Desde poder tramitar la estabilización, el plan de estabilización, más de casi 200 trabajadores y trabajadoras van a poder tener su plaza definitiva, que trabajaban más de 20 años de forma indefinida. Las plazas, las oposiciones, que por cierto, están saliendo muchas ronchas, ¿no? Salen ronchas porque el trabajo sale y no gusta. ¿Cómo es eso que vas a sacar ahora 30 plazas de agentes de policía? ¿Cómo va a ser eso? San Bartolomé no necesita... No está gustando nada, no está gustando nada. La promoción interna, la promoción interna, las OPE, una cantidad de trabajo, ha sido espectacular. Pero todo esto de la mano de los sindicatos. A los sindicatos quiero agradecerles que de forma unánime nos han apoyado presupuestos y todo el trabajo que hemos hecho en los Recursos Humanos. Ya no se oye una voz más alta ni más baja, pero eso es el diálogo, el trabajo, la constancia, muchas horas de reuniones, ¿verdad, Cedrez? Muchas horas de reuniones y yo quiero, sobre todo desde aquí, agradecerles. Les he hablado un poquito de dónde venimos, lo que nos encontramos, que madre mía, madre mía, hay cosas que no cuento, mejor no saberlas por no dañar la imagen de San Bartolomé de Tirajana. Lo que hemos hecho y, sobre todo, pues toca ahora contarles un poquito, muy resumen, lo que queremos hacer de cara al futuro. Y de cara al futuro yo les pido que me proyecten en pantalla los siete bloques que queremos trabajar. Si no, yo me traje mi chuleta, yo me vengo preparada. Bueno, les contaba, de cara al futuro, de cara al futuro hay siete bloques que queremos trabajar. Que lo hemos ido trabajando, pero yo creo que debemos seguir, debemos seguir. Hay mucho que hacer todavía. San Bartolomé de Tirajana no son el motor económico de la Gran Canaria, es el municipio más extenso de la isla y hay mucho por hacer. El primero de ellos, si les sale en pantalla bien, si no, no pasa nada. El primero de ellos, estamos hablando de carreteras, calles, parques infantiles, limpieza y recogida de basura. Hemos hecho una labor importante, pero hay mucho que mejorar en este apartado. El apartado de vivienda, también lo contaba Chano, por cierto, gracias a la consejería, gracias Chano. Un aplauso para la consejería de vivienda del Buenos Canarias, para Chano. Porque ha sabido, ha sabido de la importancia que tiene San Bartolomé de Tirajana, con las dos figuras que él nombraba, los Jarrus, la figura de los Jarrus, ¿no? Yo no les voy a volver locas a explicarles en qué consiste. Porque el trabajo de vivienda, tanto lo que hemos hecho como lo que queremos hacer de cara al futuro, consiste en, por un lado, rehabilitar espacios, edificios muy antiguos, que ya lo vamos a hacer, estamos a punto de sacar la licitación del edificio del Pajar, en las llaves, el grupo IFA, etc. Y por otro lado, de la mano y en coordinación con el gobierno de Canarias, el otro día me preguntaban, ¿usted va a hacer lo mismo que Mogán, que va a sacar su propio palán de vivienda? Y yo, no, no, yo con el gobierno de Canarias, yo con el gobierno de Canarias. Y las viviendas, que no tengamos que irnos a otro municipio a vivir. El medio ambiente, el medio ambiente ha jugado un papel muy importante en nuestro mandato, y hemos hecho acciones muy bonitas, muy importantes. No solo porque es una necesidad, ya no solo es una necesidad, sino que el turista que viene, cada vez más exigente, con las acciones relacionadas con el medio ambiente, con el cuidado y atención y el mimo de nuestros espacios. Ustedes saben que para mí, aquellos que me conocen un poco más, que el espacio del Tony Gallardo es un ejemplo claro. El Parque Tony Gallardo, que es un espacio dentro de la reserva natural protegida de las dunas de Maspalomas, lo encontramos cuando llegamos, estaba cerrado. A día de hoy, con el trabajo en coordinación con el Cabildo de Gran Canaria, hemos hecho una labor de mantenimiento y recuperación, y a día de hoy está abierto al disfrute de todos los vecinos y vecinas, y sobre todo del turista que a diario va allí a disfrutar y a conocer un poquito mejor nuestra vegetación, nuestra historia, en definitiva, algo tan importante como nuestra reserva natural protegida. Y en ese medio ambiente hay proyectos de futuro muy, muy interesantes, que ahora, después al final, proyectaremos imágenes de lo que queremos. Queremos balones de oxígeno en San Bartolomé de Tirajana, queremos seguir cuidando y mimando nuestros espacios. Cultura, ocio y deporte, fundamental también, creo que hay mucho por hacer, ¿no? Queda mucho pendiente de mantenimiento, reparación, vigilancia y control, y personal, y dotar de personal, por supuesto, a las distintas instalaciones deportivas, y seguir apostando por una oferta cultural y de ocio amplia, y me encantaría, me encantaría, creo que falta, seguir apostando sobre todo por el ocio familiar, que podamos ir a actos y eventos con nuestros hijos, con nuestros padres, con abuelos, con amigos, en definitiva, con todas las edades. Infancia, mayores, igualdad. Les contaba un poquito lo que habíamos hecho, pero se lo voy a dedicar al futuro también. También esa residencia de mayores que nos hace falta, la población cada vez es mayor y es necesario. Ese homologar las escuelas infantiles, ¿verdad, Clary? También una labor importante que queda de cara al futuro, y que estoy convencida que la vamos a hacer. Y la gestión pública, la transparencia y modernización, promoción económica y empleo, poder incentivar y motivar el consumo de los comercios en San Bartolomé de Tirajana, ha jugado un papel importante en nuestro municipio. Todo esto que les cuento, pues no se hace solo, ¿verdad? Se hace con un gran equipo humano, que son los hombres y mujeres que me van a acompañar en el próximo mandato, porque estoy convencida de que vamos a ganar, que Pino Cedrés va a salir con Cajala, que tendremos mayoría. Y que todo esto lo vamos a hacer con este grupo de hombres y mujeres, grupo de hombres y mujeres que se caracterizan por lo siguiente, todos ellos aman San Bartolomé de Tirajana, están comprometidos y han sido muy valientes poniéndose al frente en una lista electoral, no es sencillo, no es fácil, y menos en San Bartolomé de Tirajana que todo es como más complicado, todo se hace más complicado. Les caracteriza, como les decía, aman San Bartolomé de Tirajana, son gente valiente, comprometida, algunos repiten, otros son nuevos, y hablando de algunos repiten y otros nuevos, quiero hacer especial mención a dos compañeros que no repiten en esta ocasión, Tony y Orlando. A Tony y Orlando, de corazón, mil gracias por la labor que han hecho, no solo son dos grandes concejales, sino son dos grandes compañeros que eso no es tan fácil. Gracias a los dos, Tony y Orlando, por todo lo que han hecho por nosotros estos cuatro años. Y por ir terminando, lo más importante, lo decía Chano también, todos los votos cuentan, el trabajo no solo está aquí, el trabajo están ustedes, en cada una de las personas que nos están acompañando esta noche, aquellos que no han podido venir, cada voto cuentan, no se me quita de la cabeza, que nos faltaron 21 votos para que este señor fuera el octavo concejal. Y si este señor hubiese sido el octavo concejal, todo hubiera sido mucho más fácil, mucho más fácil. Les pido que por favor peleen cada segundo, cada voto, es importante que el Grupo Socialista esté al frente de la administración, porque lo hemos demostrado, no han sido palabras, han sido hechos y podemos estar aquí hasta mañana hablando de lo que nos encontramos y lo que hicimos, pero no se trata de eso. Pero si queremos tener un futuro como nos merecemos, yo es que no me atrevo y miedo me da, no podemos permitir dejar nuestro futuro, el de nuestros hijos, el de nuestra familia, en manos de otro candidato, porque yo no me fío, no me fío, y no quiero ver lo que pasó, que dejamos de ser un referente y que fuimos para atrás como los cangrejos. Una cosa importante, tú gobiernas conmigo, a ganar las elecciones. A ganar las elecciones.